Hoy, 14 de abril, se celebra el 87 de aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. Estamos en la 16 Paella Republicana de Vallecas. Bienvenidos. ¡De la calle para el pueblo! ¡Cojan sillas y pónganse cómodos! ¡Sean bienvenidos y disfruten del espectáculo! Merce, compañera, cuéntanos. ¿Ha sido esta mañana el mercado? Esta mañana no. Ya he encargado hace dos días todas las verduras que necesitamos. Y esta mañana hemos ido a por ellas para que estén lo más frescas y recientes. En un grupo que hay mujeres del grupo de teatro de Teatrecas, de la Asociación del Alto del Arenal, más gente que cooperamos siempre con el Ateneo desde la primera vez que se hicieron las paellas. Empezamos a hacer una paella pequeñita vegetariana, que era como dos paellas chiquitinas para 24 personas. Hasta ahora, pues que ya hacemos dos enteras para todo el mundo y que tiene mucho éxito. Es justo lo que te iba a preguntar, que cada vez tiene más éxito y cada vez tiene más llamada la paella vegana. Mucho éxito, pero aparte de eso, como lo cortamos todo, quedamos todo a la gente que quiere colaborar a las 10, 10 y media para picar todas las verduras, lo hacemos todo fresco y entonces, bueno, pues está muy buena. Pues ahora vamos a probar un poquito de vuestra paella vegana. Muchas gracias. ¡Vamos a probar un poquito de vuestra paella! 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 ¡Vamos a probar un poquito! ¡Vamos a probar un poquito de vuestra paella! ¡Vamos a probar un poquito de vuestra paella! ¡Vamos a probar un poquito de vuestra paella! ¡Vamos a probar un poquito! ¡Vamos a probar un poquito de vuestra paella! 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 que tenemos hoy en día se nos ha sido impuesto, que no lo hemos elegido nosotros y que existen otras alternativas a esa jefatura de Estado. Esta tarde, a las 7 de la tarde, hay una manifestación convocada en Cibeles. ¿Vas a acudir a la manifestación? Seguro que sí. ¿La Tercera República la ves más lejos o más cerca? Yo creo que hay mucho camino por recorrer, pero cada vez la ciudadanía creo que va siendo más consciente de ello y entonces, pues bueno, pues sí, no lo sé, la verdad que no sabría decirte. Muchas gracias y disfruta. Gracias. Mirad, cuando yo era muy joven, leí las memorias de Pablo Neruda, confieso que he vivido. Posteriormente, leí las memorias de Marcelino Camacho, confieso que he luchado. Y entonces me planteé, pues no un mal plan de vida. No está mal que cuando uno tenga que hacer balance de su paso por este mundo, pueda decir que también he vivido y he luchado. Y en eso estamos, en esa vida y en esa lucha estamos. ¡Muchas gracias! ¡Adiós!